El siguiente programa es apto para toda la familia. Policías en acción. El siguiente programa es apto para toda la familia. La Navidad ha nacido en un precebre el rey celestial. Durante este mes obviamente vamos a estar hablando de Navidad, vamos a estar hablando de vacaciones, vamos a estar compartiendo con ustedes toda la armonía de esta Navidad, de esta nueva Navidad que nos regala Dios. Hoy en Policías en acción tenemos un programa muy muy especial, seguramente usted durante todo el año estuvo pensando qué hacer estas vacaciones. Pues uno de los destinos turísticos más importantes y más hermosos donde además la Policía Nacional los espera es San Andrés, una isla maravillosa que ha cambiado muchísimo, donde como les dije la Policía de Turismo y cada uno de los integrantes de la Policía los están esperando para que pasen unas vacaciones y una Navidad en San Andrés muy divertida y en paz. Nuestro productor Juan Carlos Muñiz precisamente se encuentra en San Andrés Islas y desde allá tendremos un programa muy especial lleno de muchas vacaciones y de todas las cosas positivas y buenas que tiene la Policía Nacional de Colombia en esa hermosa isla colombiana. Juan Carlos, ¿cómo estás? Andrés, muy buenas tardes, desde el muelle de la isla de San Andrés los saludo en este programa especial que hemos preparado desde el archipiélago con las cámaras de policías en acción. Nos hemos desplazado para contarles cuál es el trabajo que desarrolla la Policía Nacional de Colombia en este destino turístico nacional e internacional. Así que bienvenidos a este maravilloso recorrido. ¡Suscríbete al canal! San Andrés tiene muchos lugares paradisíacos para visitar, la cueva de Morgan, el hoyo soplador, la laguna, muchos sitios para enamorados. Aquí vienen muchas parejas a disfrutar su luna de miel. Así que bienvenidos, aquí queremos contarles un poco de las cosas que usted puede encontrar en San Andrés. El archipiélago, reserva mundial de la biosfera, está ubicado a 720 kilómetros al noroeste del suelo continental colombiano. El embrujo de su paisaje, sus playas, su blanca arena y sobre todo el calor y la amabilidad de su gente, hacen de San Andrés, Providencia y Santa Catalina un destino ideal para el descanso. Ese lugar es más apetecido en Colombia porque desde el momento en que llegan al aeropuerto en San Andrés se dan cuenta del profesionalismo que tiene su policía y en los lugares y cada uno de los lugares y sitios turísticos donde ellos disfrutan. Siempre hay un policía de turismo para informar, para brindarle seguridad, para acompañarlo en todos los lugares, incluso en los cruceros. La mezcla étnica de San Andrés es otro de sus atractivos turísticos. Árabes, raizales y colombianos trabajan día a día para que esta isla sea por siempre el primer destino turístico de Colombia. San Andrés es el lugar más seguro que tiene Colombia y, por qué no decirlo, el más seguro que tiene Latinoamérica. La verdad que es fantástico, súper, súper tranquila porque nosotros venimos de un lugar que no es tan tranquilo. Entonces, exactamente, por lo que hemos andado, hemos recorrido con mucha, mucha confianza. Efectivamente, nosotros estamos en todos los puntos de la isla, en cada lugar. Siempre van a encontrar un policía de turismo que los va a acompañar. Son 26 kilómetros cuadrados los que tiene San Andrés y en ellos los turistas pueden disfrutar playas, ecoturismo, buceo, pesca deportiva, el hoyo soplador, la cueva de Morda y Yoniqui. Y en cada sitio solo pueden hacer una cosa, disfrutarla. Es algo impagable, algo nunca he visto. Me toca venir a Argentina, que ponemos lugares muy buenos, muy lindos, pero esto es espectacular. En cualquier parte de su recorrido por el archipiélago, usted puede encontrar a los artesanos, creando obras legadas de sus ancestros antillanos. También como parte del recorrido, usted puede disfrutar de la gastronomía. La idea también tiene vetos artísticos para los bíblicos. Y puede caminar por cualquier lado, encontrar a playas, playas y más playas, llenas de ríos. Su recorrido por la isla lo puede terminar en La Loma, una vieja casona, desde donde se tiene la mejor vista de San Andrés. Así que ya sabe, si usted le ha disfrutado de San Andrés, no lo venga. La Policía Nacional está aquí para brindar la seguridad y tranquilidad. Para brindar seguridad en este departamento insular, el ministro de Defensa se reúne periódicamente con las autoridades locales. El comandante de la Armada, el comandante de la Policía, el comandante de la Fuerza Aérea. Todos ellos trabajan mancomunadamente para que la isla de San Andrés sea un remanso de paz. Para mantener los altos niveles de seguridad del archipiélago de San Andrés, periódicamente el ministro de Defensa, el comandante de las Fuerzas Militares, el comandante de la Armada, el comandante de la Policía en el archipiélago, se reúnen para evaluar los resultados en la lucha contra la criminalidad y trazar estrategias conjuntas que eviten el accionar de la delincuencia. El hecho de venir a hacerle seguimiento a todas las actividades de seguridad es algo que es bien importante, no solamente cuando hay problemas, sino cuando la situación está bien como ahora. Y la actitud de todas las fuerzas, tanto de policía como de las fuerzas militares, y trabajar en equipo, eso es muy importante. El archipiélago de San Andrés es una de las zonas más tranquilas y seguras de Colombia. Pero no por eso se puede bajar la guardia. El señor ministro se fue muy complacido con los resultados que la Policía Nacional demostró y ha manifestado a través de una felicitación pública que ha hecho a través de los medios de comunicación y en el mismo Consejo de Seguridad la labor que viene cumpliendo la Policía Nacional. El flagelo que más ataca a la isla es el narcotráfico por su ubicación privilegiada entre Norte y Suramérica. Y hay que el trabajo conjunto con la Armada es clave para frenar el paso de cocaína hacia los mercados de Europa y Norteamérica. No dejamos a un lado la parte operacional y la lucha contra el narcotráfico, y lógicamente el control de algunos brotes de delincuencia común que existen como en cualquier ciudad del mundo. La seguridad en la isla se complementa con los frentes y escuelas de seguridad ciudadana buscando que los sanandresanos y todos sus visitantes vivan en completa rueda y con seguridad. Aunque ustedes no lo crean, aquí en esta isla también hay zonas rurales, hay fincas donde los campesinos cultivan. Y allí se hacen muy importantes los carabineros de la Policía Nacional de Colombia que con sus conocimientos brindan apoyo a estos campesinos para que salgan adelante. La isla de San Andrés también tiene vida agropecuaria. Todos los días las unidades de carabineros de la Policía Nacional preparan sus caballos para salir a patrullar las veredas, fincas, lagos y potreros que hay al interior de la isla y que pocos conozcan. Nuestra labor es tratar de ayudarle en cuanto a conocimiento para que el campesino de la isla apoye su labor en la agricultura y ganadería. La seguridad y el contacto permanente con los habitantes raizales de estas zonas rurales son lo más importante para estas unidades que buscan impedir la presencia de cualquier actor generador de violencia en la isla. Y vamos hasta allá y no solamente les brindamos la seguridad sino que también tenemos un equipo de personas que les ayudan y capacitan para los sembrados, para que realicen sus fumigaciones, para que realicen técnicamente los cuidados a sus cosechas. La seguridad que brindan los carabineros es complementada con el apoyo al campesino con conocimientos agropecuarios para que aprendan a sacarle el mayor provecho a sus cosechas. Fortalecer el medio en que ellos en su agricultura, ganadería, manejan para darle una mayor productividad a los mismos productos que ellos manejan. Mientras muchos disfrutan las playas en el brujo caribe de San Andrés, un grupo de policías a caballo patrulla en sus veredas para que la seguridad de la isla sea total y para todos. A esos policías secuestrados yo quiero decirles que el gobierno y toda la fuerza pública y todos los colombianos deberían, los piensan todos los días y seguiremos haciendo todo lo que esté a nuestro alcance para que recorre su libertad. Esos policías están siempre en nuestra mente y en nuestros corazones. Son personas que, en forma injusta, están secuestrados violando todas las disposiciones humanitarias que existen en el mundo y que seguiremos haciendo, que no tengan esperanzas porque seguiremos haciendo todo lo que esté a nuestro alcance para liberarlos. ¡Gracias! 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 Ya regresamos con Policías en Acción. Continuamos con Policías en Acción. Ahora me dice mamá. Guerrillero, desmovilícese ya. Acérquese a los comandos de policía o comuníquese al 112 desde cualquier parte del país. Policía Nacional de Colombia. En blanco y verde. Para brindar tranquilidad a todos los turistas que llegan a San Andrés, la gobernación de este departamento teatonalizó varias zonas de la playa. Así las personas pueden disfrutar con tranquilidad sin correr el riesgo de los vehículos circulando a grandes velocidades. Con la peatonalización de la Avenida Colombia y la rehabilitación de la Avenida Colón, la gobernación del archipiélago busca brindar mayor tranquilidad y seguridad a rensales y turistas. Esta era una vía de tránsito pesado por donde transitaban buses, microbuses, busetas, taxis, vehículos particulares, motocicletas, todo tipo de vehículos. Entonces tenía un impacto negativo sobre lo que es la playa. Esta peatonalización forma parte de las siete herramientas de equidad social formuladas por el gobierno nacional buscando mejorar las condiciones de vida en el archipiélago. El corredor peatonal tiene una extensión cercana a los dos kilómetros. La inversión inicial de 1.500 millones de pesos en la obra de la playa recupera 3.200 metros cuadrados para el disfrute de los turistas. Este es un programa del señor presidente de la república en la construcción de una vía peatonal en el que prácticamente hay unos 300 metros de vía peatonal. Se ha convertido en San Andrés el lugar más visitado por los turistas, el lugar que no solamente los turistas sino los residentes se reúnen en ese sitio para disfrutar el mar y para disfrutar las bellezas tropicales que tiene la isla. Por todo el señor peatonal estará permanentemente unidad de la policía de vigilancia, menores y turismo para que quienes estén allí puedan disfrutar del embujo de la isla con toda tranquilidad. En estos senderos peatonares ustedes se van a encontrar unos policías muy especiales. Son niños que van desde los 4 hasta los 13 años de edad, pertenecientes a la policía chírica juvenil. Ellos los guiarán y a la vez le brindarán seguridad. En el archipiélago de San Andrés, Provincia y Santa Catalina, el informe verde oliva tiene una nueva especialidad, cargada de ternura e inocencia. Es la policía cívica juvenil que con orgullo acompaña, en representación de la Policía Nacional, cada despliegue que se realiza en la isla. Ellos son chiquitos con edades entre los 5 y los 17 años de edad. Podrían estar jugando todo el día si quisieran, pero ellos prefieren brindar seguridad a niños como ellos. Lo que se quiere es educar a los niños, brindándoles herramientas para que ellos puedan interactuar con sus compañeros. De igual manera su trabajo es netamente cívico, por ende ellos apoyan todas las campañas educativas preventivas que desarrolla la Policía Nacional en los colegios. También apuntan a la policía en la guía de los turistas que llegan a San Andrés. Son también recibidos que terminan compartiendo una foto para el recuerdo. Son los de corazón de edad, pero tienen en este sentido de pertenencia por la policía y por su terreno. Por eso, partan con orgullo en el informe de la Policía Nacional de Colombia. Aprender sobre los derechos de los niños. Muchas cosas. Hacer amigos, los derechos del niño. Cómo los niños se tienen que respetar y los papás cómo se tienen que respetar los niños entre sí. Esta es una de las maneras que nosotros podemos ayudar a los princesas a los que conozcan más de la isla. Desde chicos aprenden de silicio y de respeto por su país. Y cada uno de sus barrios son identificadores de valores y respeto por los demás. Y si se trata de recreación y aprendizaje, aquí en San Andrés hay un buen ejemplo. La Gobernación y la Policía Nacional instalaron un parque temático de tránsito para que los niños aprendan las normas sobre este tema. La Secretaría de Tránsito de San Andrés, con el apoyo de la Policía Nacional, está enseñando a los niños de la isla a conocer y respetar las normas de tránsito. En un parque temático construido a un costado de la peatonalizada Avenida Colombia, los niños a través de la lúdica aprenden a proteger su vida y la de los demás a través del respeto de las normas de tránsito vigentes. La cultura ciudadana y la formación de las futuras generaciones son las principales herramientas que la Policía Nacional está utilizando en la isla para que San Andrés deje atrás uno de sus principales placeres, la accidentalidad de motociclistas y parrilleros fruto de la imprudencia y la irresponsabilidad. Buscando sensibilizar a los raizales de la isla de San Andrés, los secretarios del despacho de la Gobernación se reúnen periódicamente con la policía para hacer patrullajes por las calles. Allí se convierten en policías de tránsito y dan recomendaciones para así evitar que se presenten accidentes o muertes por esta situación. Por iniciativa del comandante de la policía en el archipiélago, todos los secretarios de despacho de la Gobernación de San Andrés se tomaron las calles de la isla como barras de tránsito. Con el pito en la boca y portando un chaleco reflectivo, los secretarios del interior, Hacienda, Tránsito, Educación y Salud, buscaron dar ejemplo de disciplina dándole un poco de orden a la circulación vehicular en la isla. Estoy haciendo en compañía esta campaña con la Policía Nacional con el fin de hacer salvavidas a todos los que son transitarios en vehículos automotores. Revisión de documentos, consejos y hasta un par de inmovilizaciones hicieron los secretarios de despacho quienes voluntariamente se unieron a esta campaña y la Policía Nacional que buscaba concientizar a los sanandesanos que respetar las normas de tránsito es respetar su vida. La campaña fue acompañada con pasacalles y su venido de tránsito para que los sanandesanos se concienticen que la seguridad vial es un compromiso de todos. La Policía Nacional Ya regresamos con Policías en Acción Continuamos con Policías en Acción Usted dejó todo lo que amaba su familia, el calor de hogar, sus sueños por seguir a algunos que ni siquiera lo valoran Piénselo bien por usted, por su familia, por Colombia Guerrillero, desmovilícese ya acérquese a los comandos de policía o comuníquese al 112 desde cualquier parte del país Policía Nacional de Colombia Por ser destino turístico la población infantil de la isla de San Andrés es muy vulnerable al consumo de las drogas y el alcohol a través del programa de la Dirección Antinarcóticos la Policía Nacional está buscando que los jóvenes de la isla no se metan con este flagelo A través de jornadas ilícitas la Policía Comunitaria de San Andrés lo está incluido en los accidentes de primario de bachillerato la mejor manera de emplear el tiempo libre lejos de las drogas, el alcohol y la prostitución La Policía Nacional pretende brindar herramientas y a su vez alternativas para que los jóvenes puedan utilizar su tiempo libre sanamente y de esta misma forma evadir el consumo de drogas También son utilizadas ayudas audiovisuales con el fin de sensibilizar a los jóvenes para que ellos sin cualquier hecho de violencia intrafamiliar que vean o cifran en carne propia Hemos aprendido que nosotros los jóvenes no vamos a correr el camino más fácil que es la droga que se está viendo últimamente que los jóvenes quieren coger la droga para divertirse, para coger dinero fácil Las rondas y las charlas pedagógicas también le sirven a los jóvenes para aprender a interactuar en grupo hablar en público y a desarrollar la sociedad La idea de la Policía Comunitaria es ayudar con la formación de los ciudadanos del futuro para que San Andrés siga haciendo remanso de paz y punto de encuentro donde impera el respeto y la cultura ciudadana Como en todo el país la emisión de la Policía Nacional está presente aquí en el archipiélago de San Andrés con recomendaciones de autoseguridad 10 de la mañana con 55 minutos esta es en la Radio Policía Nacional en la isla San Andrés 105.5 FM pues recuerde cerrar muy bien las ventanas asegurar puertas, rejas y dejar la vivienda algún vecino recuerde que si usted va a ir al banco y va a ingresar al cajero electrónico pues lo recomendable es que usted entre solo nunca deje que su clave digital pues alguna otra persona la vea es necesario que guarde muy bien su dinero y si va a hacer algún desplazamiento con gran cantidad de dinero pues recuerde que está en la línea 112 en la Policía Nacional y con mucho gusto pues atenderemos su petición y lo acompañaremos hasta la puerta de su casa de esta manera terminamos nuestro programa de Policías en Acción desde la isla de San Andrés la verdad nos encontramos mucho trabajo por parte de la Policía Nacional tanto con los raizales como con los turistas y no olvide que la Policía Nacional de Colombia cada día trabaja para usted hasta pronto ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.